Sí, es mi Vali, estamos con un gringo muy mexa y la verdad es que me gustó, me gustó ese speech, amigo. Sí, 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 a mí también. ¿Cómo estás, amigo Jeremy? Bien, 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 bien. Es el Día de Amor y Amistad. Así es. Y pues, ahora a ver qué hacemos. Ya sepa. Hay que pensar bien en qué haremos para las parejas y todo. Para las parejas, para las disparejas, divorciarlas dicen por ahí. No, señoras y señores. Oigan, este, pues bueno, mira. No es mala idea, pero pasando el día de hoy. Ay, Jeremy, vas a ver. Oigan, este, tenemos muchas preguntas, Jeremy. Ok, ándale. Podemos empezar. Sí, claro. Unas preguntas amorosas, señoras y señores. Mira, dice, la primerita pregunta. Fui víctima de un crimen hace más de cinco años en El Paso, pero apenas me enteré de la visa U. ¿Aún puedo hacer algo respecto a ello? Sí, sí, sí. La visa U es una visa para algunas víctimas de crímenes que son calificantes para este tipo de ayuda. Y lo bueno con la visa U es que no hay una fecha límite. Entonces, si uno obtiene la certificación de la policía o del fiscal donde pasó el incidente, uno puede aplicar para esta visa entrando a los Estados Unidos, ahora cambiando la política un poquito, ayudando a que uno pueda obtener beneficios más rápidamente, como la entrada y el permiso de trabajo. Entonces, sí, es una ayuda muy poderosa. Ok. Entonces, yo creo que lamentablemente muchas personas han sufrido crímenes de, puede ser, de abuso físico, sexual, o que alguien las chocó, inclusive. Esto es la cosa que tenemos que ver, porque no todos los crímenes iban a calificar a alguien para este tipo de ayuda. Hay una lista. Y uno puede buscarlo en, googleándolo. Googleándolo, ok. Pero nosotros sí manejamos varios de esos casos, incluso de gente que actualmente está en México, que huyeron de los Estados Unidos por problemas que tuvieron, y ahora están buscando regresar bajo este programa. Excelente, muy bien. Mira, ahí tenemos una pregunta que también es muy común por la región en la que vivimos. Dice, mi hija es ciudadana, pero es menor de edad. ¿Sus tías se la quieren llevar de viaje? ¿Habrá algún problema para cruzarla a Estados Unidos? Si tiene carta de poder, no. No deberían de batallar en cruzar. Hay que hacer una carta de poder dando el permiso a la tía, la tía buena, la tía divertida, o la tía mala, que no sé. Quiere reformar. Pero hay que dar permiso. Puede ser hecho por un notario o no, la verdad. Nosotros lo tenemos de hecho. Yo soy notario del estado de Texas, entonces puedo dar eso. Y es algo sencillo, la verdad, es súper sencillo. ¿Se tiene que expedir por un notario en Estados Unidos o en México? Mejor en los Estados Unidos, obviamente los agentes en el puente están más acostumbrados a los documentos estadounidenses que mexicanos. Pero he escuchado y hemos visto que los documentos de un notario o los documentos preparados aquí en México también a lo mejor iban a funcionar. Pero siempre mejor usando un notario de los Estados Unidos. Es más fácil. Nadie quiere batallar con esos agentes cuando se ponen gordos. Ah, así es. Así es. Oye, Jeremy, nos queda muy poquito tiempo, pero mira, tenemos otra pregunta. Dice una. ¿Existe alguna manera de saber si me quieren estafar cuando haga mi trámite de visa de trabajo? Y la segunda, vámonos rapidito. Solicité asilo hace algunos años, pero regresé a México. ¿Podría aplicar para una visa de turista hoy en día? Ok. Primera pregunta. Nosotros necesitamos como gente buscando trabajar en los Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que especialmente en esta temporada hay muchos que iban a estafar en esto. Uno, que sea abogado. Dos, que no están pidiendo gastos extra. Que no están pidiendo que uno pague directamente a la gente. Esto no es legal. No es permitido bajo la ley. Es algo, es la petición hecha por el empleador que cuenta. Entonces, si un agente dice, no, pero me tienes que depositar cinco mil pesos o quién sabe qué. Esto es un señal que algo va mal. Va mal. Para esta persona. La persona que solicitó asilo. Sí, hay que ver cómo terminó el asunto del asilo. Esto obviamente va a ser lo más importante porque si terminara con una orden de deportación, esto va a afectar su capacidad de obtener una visa turística en esta aplicación. Excelente. Pues ahí está ya la información, señoras y señores. Los datos de contacto aparecen en este momento. Vámonos, señoras y señores. Gracias, Jeremy. No, no, estoy oliendo las flores. Lo vi bien. Te agarré bien romántico, amigo. Qué bueno. Nos vemos, mi querido Jeremy. Vamos a una entrevista muy importante. ¿Te parece? Ándale. Excelente.